¿Qué mejor para quitarle el virgo a un programa que con una sexóloga? ¿Qué les parece a ustedes, amigo? En líneas generales, a nivel de, vamos a irnos biológicamente, no somos monógamos. ¡Ay! Y te quita, agarra. ¿Cómo ser infiel sin que te pillen? Y eso fue una cosa loca cuando yo publiqué eso. Los pipices... Son varios. Los pipices deben tener fecha de caducidad a los cinco años. Este programa es presentado por La Francia Joyería, Maramia Furniture. Estamos al aire. Escuchen esto. Ustedes sabían que las palomas, las palomas, así mismo como lo escuchan, la paloma es uno de los animales que cuando se unen pareja duran para toda la vida, en ese largo vuelo de lo que es la vida. También hay otros animales, sobre todo las aves, están los periquitos australianos. Ustedes han tenido periquitos australianos que cuando se muere uno, se le muere el otro. Hay que buscarle el machito, hay que buscarle la hembra porque se va a morir. Bueno, así es La Monogamia. Un tema muy controversial y que creo que está en boga ahorita por la desaparición inminente de este concepto. Pero para esto yo no voy a hablar sola. Tengo una invitada especialísima. Se llama Yesmik Hernández. Pasa para acá y siéntate ahí, quería Yesmik. Para hablar de lo que es, gracias. Mira, yo estoy feliz de que estés aquí, Yesmik Hernández. Ella es sexólogo. Qué mejor para quitarle el virgo a un programa que con una sexólogo. ¿Qué les parece a ustedes, amigo? ¿Qué? Me ponen a Yesmik de primera. Me gusta, me gusta. Para quitarle la virginidad a este programa. ¿Y cómo debe ser? Sí, porque a mí me la quitaron hace mil años. Bueno, no voy a contar de mí, pero bueno, ya sabemos que también. Bueno, yo me imagino que lo tuyo fue más divertido. Bueno, fue, no sé, no lo sabría decir. Sabes que a veces hay traumas. Pero bueno. Yo creo que siempre la primera vez duele. Sí, siempre va a doler. En muchos aspectos. Siempre va a doler que te dejen por primera vez, que te vayas del trabajo, que empieces a levantar de temprano, que todo duele la primera vez, un poquito. Mira, Yesmik, la monogamia. La monogamia está ahorita como en una especie de transición. Porque hay mucha gente como yo, que yo soy monógama. No me mire así, Oduber. Yo soy monógama. ¡Qué aburrida! Aunque no, mira la histeriquita. Mira la histeriquita, te voy a agarrar con pitufo gruñón después. Yo soy monógama, aunque mucha gente lo ponga en duda, pero sí lo soy. Yo creo en el matrimonio, creo en la unión de la pareja. Creo que se puede construir una pareja y vivir como los periquitos australianos o como las palomas. Pero hay ahorita una serie de factores a nivel cultural, y no sé si llamarlo evolución o involución, de la sociedad, coño, que está como que perdiéndose esa parte del compromiso de la pareja como tal. ¿Cómo lo ves? Yo creo que la primera parte que tenemos que hacer, o la primera pregunta que tendríamos que hacer, es ¿somos monógamos por excelencia o somos polígamos? ¿Sabes? ¿Cuál es la realidad? Porque muchas personas piensan, y casi siempre se habla, Bueno, pero los animales, como los que tú nombraste, son para toda la vida. Tienen una pareja para toda la vida. Algunos, ¿eh? Algunos, exactamente. Pero, en líneas generales, a nivel de, vamos a irnos biológicamente, no somos monógamos. ¡Ay! ¿Qué? Y te quita, agarra, 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 fuente. No, 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 pero vamos acá. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Decidir estar con una persona. Por eso es que están los acuerdos, y sobre todo preguntar, Karen, ¿qué es para ti la infidelidad? ¿Por qué? Porque existen microinfidelidades, que a lo mejor para mí no son nada, pero para ti es mucho. Bueno, eso pudiera ser un tema controversial también de preguntarlo sobre la infidelidad. De hecho, hay un carajo que escribió un libro por ahí, como que, este, ¿cómo ser infiel sin que te pillen? Y eso fue una cosa loca cuando yo publiqué eso. Pero yo le pregunté a mi gente en las redes sociales qué pensaban sobre la monogamia. Y aquí está diciendo, Suki, los pipices. Están varias. Los pipices deben tener fecha de caducidad a los cinco años. ¡Wow! Por si hay que renovar o seguir con el mismo. Bueno. Ahí hay uno, ahí hay uno. ¿Qué piensas tú sobre eso? Ahí yo le pondría, tendrías que renovar procesos con el mismo, no tienes que cambiar. Y ver qué está pasando contigo que necesitas estar cambiando constantemente. O cómprate un juguetico y después te digo, ¿dónde? Aquí dice, sí, aunque el matrimonio debería durar cinco años, otra que tiene cinco, que el número es cinco. Pasado ese tiempo, el divorcio es automático y uno escoge. ¡Wow! No, ya va. ¿Ves por qué la gente piensa que no existe la monogamia? Ajá. Porque no tienen un buen concepto con esto. Por ejemplo, ya estoy diciéndolo de los cinco años. Ciertamente, las personas, las parejas, entran a los siete años en una crisis que está totalmente confirmada por los psicólogos, ¿ok? A los siete. Entonces, a los siete años en la relación. Pero ya va, paréntesis, a mí me pasó, yo estoy divorciada y yo me divorcié a los siete años y medio. Ahí está. Estábamos, pero, ¿sabes? Cuando ya la pareja como que no se entiende, como que aquí no hay nada. Claro, ahí es cuando entramos nosotros y entonces le decimos, vamos a ver, vamos a hacer nuevamente. No, ya no entraste. No, ya no entraste. Pero bueno, pero estoy aquí para entrar, por si acaso. Por si acaso, en esa nueva que tengo. Exactamente. Entonces, claro, ella lo está viendo así porque dice, ya cinco años me voy. Pero no, esa es la creencia de donde estamos llegando. Entonces, vamos a entrar en la relación y decir, ya va, todavía no voy a terminar, voy a reconstruir esto y voy a ver qué opciones tengo. Pero fíjate aquí que dice Tinele, dice, monogamia o muerte. Así de sencillo. Ah, no, ya un poco drástico. Aquí están diciendo que está desapareciendo, que la monogamia no es buena. Saludos desde Panamá. La gente que nos está viendo de Panamá dice, Casey, que la monogamia no es buena. Ahí vamos al punto en donde ella normalmente cree en algo y se mete en una relación y se desvirtúa de lo que es. O sea, porque si tú entras en una relación con alguien que no cree en la monogamia, ¿cómo tú lo vas a obligar a que crea? Eso es completamente lógico. Aquí están diciendo, Diva Paola García dice, no, mija, eso no existe, por lo menos en este lado del mundo. ¿Tú crees que eso existe? Bueno, yo creo que existe porque yo lo soy, yo practico la monogamia como tal. Pero yo creo que hay un factor evidentemente cultural allí inmerso porque hay culturas como los musulmanes, hay culturas como los mormones. Yo me quedé loca en Utah, por ahí me dieron una información que en el estado de Utah, por ser un estado mayormente mormón, y los mormones practican la poligamia igual que los amish y otras culturas, tú puedes casar legalmente con varias personas. Sí, y de hecho hay una, hay un, en Netflix si buscas un documental, hay algo sobre una cultura o un grupo de personas que ellos tenían como 50 esposas. Y entonces todas tenían hijos y los, ese era un caos. Pero 50. 50, sí, te estoy hablando que era. O sea que no hay, que no hay como un número. No, 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 en el caso de ellos mientras más tenían era mejor y entre ellas se convivían y todo. Te voy a explicar desde dónde viene la monogamia. La monogamia en líneas generales a nivel de nosotros los seres humanos comienza para perpetuar a la cría, ¿ok? Nosotras evolucionamos y nos dimos cuenta que si la cría la dejábamos sola por mucho tiempo, entonces en ese instante la cría podía morir porque si de repente no me quedo con el papá, vamos a suponer un león y dos leones que ya tienen cría, los dos leones pelean entre sí y uno de ellos va a dejar la cría sola porque puede morir, ¿ok? Ok. Entonces, esa cría se la pueden comer rápido, entonces va a perpetuarse realmente en el tiempo. No, ella va a verse más inofensiva o más indefensa. Entonces, los seres humanos decidieron, bueno, vamos a crear la monogamia para que la cultura, o sea, los niños, y si te das cuenta, los seres humanos tardan más tiempo en poder educarse y estar como de manera solito en la vida. Entonces, necesitamos... Ah, sí, porque hay que esperar, que estudien, que se desarrollen, que no sé qué. Y después de un perrito, si tú ves un perrito, sale a caminar rápido y tú ya puedes estar relativamente solo, pero los seres humanos nos tardamos más en ser independientes. Nosotros tenemos... al año tú no dejas a tu hija sola. No, jamás. Exactamente. Entonces, tienes que tener la sociedad, creo, como esta parte de la monogamia para poder como cuidar a la cría. Cuidar a esa cría y poblar el planeta. Pero ahí, Histeriquita, me está pasando un dato. ¿Qué es lo que dice ahí, Histeriquita? Solo 40%, solo 40 de las 238 poblaciones del mundo son monógamas. Exacto. Que ahí voy con lo que tú estabas diciendo. Mira, hablaste sobre los musulmanes. Existe un caso que fue muy importante en donde ella no era musulmana y se casa con él, ¿ok? Y ella decide optar por, bueno, estar en la misma religión. Resulta ser que cuando llegó el momento de meter a otra mujer, ella va donde los consejeros, por decirlo así, que es como los que están hablando de la religión, y le dicen, mira, ella no quiere aceptar a otra mujer en esto. Bueno, ¿y qué van a hacer? En esta tribu. En esta tribu, exactamente. Y él dice, ¿tú la amas? Sí. Ella no la puedes obligar a estar aquí porque esa no es su crianza, esa no es su creencia. Jale, dieron esa opción. Exactamente. Pero ahí vamos al punto de entender que tú también tienes que ver en qué relación te metes. Porque si tú eres monógamo, y tú, por ejemplo, este que nos acaba de decir, yo no creo en la monogamia. Entonces, si ella no cree... Pero que sinvergüenzura, chica. No me tiró pa' la calle. Que sinvergüenzura. Entonces, si ella no cree en la monogamia, ¿cómo ella pudiese estar en un lugar súper monógono? Claro, claro. En algún punto. Entonces, la monogamia es una decisión que tenemos que tener. ¿Qué sí está pasando? Cuando a veces entendemos desde dónde está la monogamia. Existe una que es selectiva. Es decir, que tú vas a ser monógamo con la persona con la que te encuentres en ese momento. Pero existe la otra que es exclusiva, que es yo me hago novia tuya y duro toda la vida haciéndote fiel. Nosotros, en líneas generales, si lo vemos a ese punto, casi todos entonces no somos monos. Claro, pero es que lleva la fidelidad. Yo creo que no tiene que ver con la poligamia en este aspecto. Vámonos a la poligamia. Porque se supone que si ya vos pertenecés a una cultura polígama, vos no vas. O sea, eso no es infidelidad porque andes con otras. Porque ya son un acuerdo. Claro, pero ¿qué pasa? Que es lo que han nombrado mucho. Ahora lo que es la gente polígama, ahora lo que es es que está haciendo lo que siempre hizo. Pero abiertamente. Ahora tienen esa relación abierta. Mira, yo he visto mucha desfachatez ahora con respecto a la poligamia. Es decir, ahora yo soy el vértice de una relación entre un hombre y una mujer. O yo mujer soy el vértice. ¿Qué vértice? O sea, yo digo a veces no trae una consecuencia negativa a nivel psicológico de las personas. O sea, yo no estoy hablando a nivel sexual, ok, vos sos una bola. Pero yo digo, a nivel psicológico, ¿cómo puede afectar eso? Muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque de hecho cuando entran en este tipo de relaciones que hablan de relaciones abiertas, una de las personas casi nunca lo quiere hacer. Y lo hace por meterse en esa relación para salvar la relación. Entonces, normalmente tú dices, me estoy traicionando a mí. Estoy siendo totalmente infiel a mí. Y entonces estoy entrando en esa relación porque no quiero perderte. Pero ahí es en donde entramos nosotros y decimos, ¿qué necesidad estás cubriendo tú que no puedes perder a esta persona? Entonces, si tú te metes en esa relación, obviamente vas a tener un conflicto psicológico total porque tú no quieres entrar en esa relación. Y lo estás haciendo, te estás dejando tocar. Por eso yo siempre les digo, si ustedes tienen las ganas de abrir relaciones, primero siéntense y pregúntense si ustedes lo quieren hacer. Ay, yo quiero hacer un trío, pero mi esposa no me deja. ¿Entonces ahí? ¿Entonces ahí? ¿Entonces ahí? ¿Entonces ya estoy jodida? ¿Entonces no hay trío? ¿Ok? Hay un trío, tú bebé, tú y ella. Yo digo, Dios mío, yo tengo 46 años que cumplo, por cierto, cuando el día que se esté estrenando este programa. Así que ustedes colectivas para mí. El primero de febrero. ¿Y yo en tres chicas? Ay, somos acuarianas, dos acuarianas en potencia. Mira, no, de verdad que yo siempre decía, mira, a mi edad no puede ser posible que muchos de mis amigos y amigas hayan hecho un trío. Y yo, no, qué fastidio, o sea, yo quería como que probar esa parte. Pero evidentemente, como soy monógama y soy una persona que evidentemente se la lleva bien con su esposa, tenemos una sexualidad divina. Y además de esto, una muy buena comunicación en cuanto a ese tipo de cosas, todos nos lo decimos. Ok. Cuando yo le propuse eso a Natalie, me dijo, ni muerta. O sea, te ha dicho después como que, bueno, ¿tú cómo que quieres hacer un trío? No, yo se lo he dicho de frente y no me lo saca, chica, porque como ella fue tajante en su respuesta. Ella no es que está peleando y me dice, claro, porque tú la de los tríos. Ella no me dice, porque pasan muchas sensaciones, oíste. Empiezan a sacárselo. Claro, y de hecho, le voy a dar un super tip. Ay, la cartinca, la cartinca. Cuando vean eso, de repente en la televisión, en un video, en alguna serie, usted dice, hey, qué locura es eso, ¿no? De abrir la relación, es un trío. Y si él dice, no me parece tan loco, te cae a mí tampoco. Pero si te dice, no, qué locura, total. Si ahí te dice, jamás, ni muerta, ni muerto. Ni muerto haría eso. Claro, entonces vos jugáis con lo que está. Claro, por la fantasía, porque fantasear, que eso va a estar genial para otro tema, fantasear no se lo puedes decir a la persona instantáneamente, porque lo que tú tienes en la mente, cuando lo dices, es totalmente lo contrario a lo que a lo mejor puedo causar. Pero yo creo que ahorita, con esto de la monogamia, poligamia y vigamia, yo creo que la gente está más abierta a hablarlo, a ser más frontal. O sea, si es fantasía, ok, puede ser una fantasía, a menos que verga, que vos sepáis que tú, que tu marido es muy cerrado, ya vos lo conocéis, o sea, conocéis que es un tipo super cuadrado, que no sé qué, y eso ni se lo podéis asomar. Pero la juventud ahora, nosotras, porque somos unas señoras ya, pero exactamente, pero la juventud ahora, ellos hablan abiertamente, mira, se van conociendo y ella de una vez dice, no, me gusta tener dos novias, tres novias, no sé qué. En estos días me contaron un cuento así de una niña, muy pequeña, y yo dije, Dios mío, cómo estamos criados, pero ahí vamos al punto que acabas de llegar. La monogamia está muriendo, está muriendo porque se están muriendo muchas bases de la sociedad. O sea, realmente lo que, o sea, los lineamientos, los límites que hicimos, empezamos de no hablar nunca de sexo, a hablar como ser de sexo, correcto. Y la cosa es que no es que hablamos bien de sexo, ok, porque hablar de sexo como Bad Bunny no es hablar bien. Ok, entonces, claro, pero sí, claro, porque si dices, pégala en la pared, pero es lo mismo, si te das cuenta, ¿qué pasa ahora? O sea, tenemos una apertura mucho mayor al material de adultos de lo que antes no tenían, o sea, ahora tú te metes en internet y puedes buscar cualquier cosa. Ahora es mucho más fácil, antes tú te privabas mucho más en lo que pensabas, y por eso era que estaban las personas reprimidas y ahora están las personas liberales. Es como el feminismo y el feminazi, antes buscábamos unos derechos, ahora nos volvimos locas. Correcto. Entonces, ¿sabes? Es un punto en donde entender que hay bases que sí están ahí por algo. Hablar de sexo, ojo, se los digo yo, yo tengo cuatro hermanos, yo soy la única hija, y cuando yo empecé todo el mundo, mi papá le compraba preservativo a mi hermano, y mi papá y mi mamá, los dos, y cuando llegué yo jamás, hoy por hoy de conferencia, digo, aquí está mi papá, mi mamá y mis cuatro hermanos. El que me negó el preservativo, denle gracias a Dios, con una piedra en los dientes te debería estar. Pero te voy a decir una cosa, hablando de la monogamia o la poligamia en este caso, que no tiene que ver con el sexo en apariencia. Te lo voy a decir por una anécdota mía, a mí me gusta visitar ciertas páginas, pero miedo, no tengas miedo, escucha, ciertas páginas sexuales. ¿Verdad? Entonces yo, cuando estuve, cuando tuve un show en Salt Lake City, que es en Utah, yo me metí en una página de esas, porque yo estaba sola en mi habitación, conmigo misma. Y entonces, cuando voy a meterme en las páginas, chica bloqueada, estas páginas están bloqueadas para este estado porque los mormones. ¿En serio? Ya va, no puede entrar a ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se practica la poligamia, pero a nivel sexual no es como lo ve uno, porque ¿por qué bloquean las páginas? Claro, pero ¿sabes por qué? Porque hay diferentes tipos. ¿Para cuidar las crías? No, no sé, no. Bueno, ahí no sabemos para qué. Bueno, porque no entendí. No, pero probablemente, bueno, a lo mejor en su cultura dice que hacerlo con alguien que no sea de tu esposa o algo por el estilo está mal. Puede ser. ¿La poligamia tiene reglas? ¿Ah? La poligamia tiene reglas. Exacto, es lo que te digo, la apertura de todo tiene reglas. O sea, es lo mismo que las relaciones abiertas. Mira, tú no lo vas a hacer con nadie dos veces. Tú no lo vas a hacer con... Mira, vamos a abrir a hacer el trío, pero el trío no puede ser con nadie que conozca. Pero ese es injusto. Te voy a explicar. Yo ahora le encontré sentido a todo esto a medida que Jermic habla. Porque si vos, yutense, yutano, que me estáis viendo que soy mormón, que no creo quejas, que me vean mucho por ahí, probablemente escondido. Pero yo me imagino que vos tenés tantas esposas porque esa gente, o sea, si está prohibido masturbarse porque por algo quitan ese tipo de páginas que son utilizadas principalmente para eso, para erotizarse. Porque claro, si vos tenés un arsenal de mujeres, mi amor. Claro, porque tienen mucho. Vos no tenés necesidad de perder una página porno. Exacto. Y no solamente no tienen necesidad. Bueno, probablemente ahí esa industria está fracasada. Pero en líneas generales, ellos a lo mejor lo pueden hacer solo con las mujeres que tienen alrededor. O sea, no lo pueden hacer a través de una pantalla. Puede ser. Y algo que tú estabas diciendo... Ya eso puede ser algo más religioso. Más religioso. Yo lo veo como algo más religioso. O en la religión de ellos. Sí, puede ser. O una regla a través de la monogamia o la poligamia. Algo que tú estabas diciendo importante. Que hablamos de la monogamia. ¿Sabes qué pasa mucho? Que también tenemos que definir qué es monogamia a nivel de emoción o a nivel sexual. Porque tú puedes ser monógamo con alguien, pero escribirte todos los días y amar a otra persona. O amar a dos. Claro. ¿De eso? Porque, ah, viste, claro, tú puedes decir, cuéntame cómo es esto. Bueno, no, no te vamos en la parte sexual. De hecho, el poliamor es amar a varias personas. Amar. No tienes que estar sexualmente tío. Pero, Eva, pero páramelo ahí. ¿Vos estés de acuerdo con ese poliamor? Porque a mí eso me... Yo soy, de verdad, yo me declaro incompetente para un montón de cosas que están sucediendo ahorita. Y el poliamor es una de ellas. Le presento a mi esposa, a mi esposo, a mi novio, al otro. Todos nos amamos. Pero entonces, ¿qué? ¿No tienes relaciones sexuales? Si es amor como tal, no tienes que tener relaciones. Tú, pero entonces yo soy poliamorosa con mis amigos, porque lo que diferencia a tus amigos de tu pareja es que vos... Es que tienes relación con tu amiga, pero no te las vas a poder. Claro, pero tú puedes mandar un mensajito y decir, uy, hoy estoy mojada, y tu amigo no lo va a ver. O sea, no se lo vas a mandar a tu amigo, se lo vas a mandar a tu amiga. ¡Qué confusión! Exactamente. Total. Y a eso, es totalmente confuso. Por eso es que ahora salieron como mil reglas, mil opciones, que uno dice, ya va, ¿dónde estoy? En la normal. O sea, realmente, en líneas generales tú buscas, y sí, creo que el tema importante aquí es definir en una relación qué es lo que quieres tanto tú como lo que quiero yo. Porque detrás o demás, después de la puerta, se puede hacer lo que sea. Es válido todo. Entonces, es preguntarte, ¿para ti qué es monogamia? Ah, monogamia para mí es que no escribas con nadie. De hecho, un... Ah, es que dentro, claro, dentro de la monogamia también hay... Reglas, claro. Ajá, y aperturas y cositas, y cerra puertas y abre ventanas. Exactamente, que es lo mismo de lo que él te estaba diciendo, las microinfidelidades. Que eso está ahí, yo soy monógamo, pero te estoy siendo infiel dándole algo que pasa mucho en esta época, es like a todas las mujeres que tienen, no sé, que están medio desnudas, o todos los hombres que están medio desnudos en las redes sociales. Entonces, la otra persona dice... Y teniquita, te raspa en todo. Claro, pero eso es dependiendo... Se unen las boletas para ni nosca. Pero dice, el muchacho está bonito. Ya va a ser que cuando me metan cada uno, ni nosca, ni nosca. No, pero claro, eso es, si tú hablas con tu pareja y a él no le importa, állelo. ¡Ah, pero es el montón! Exacto. No, eso te iba a preguntar, yo por ejemplo... Es el acuerdo de pareja. Claro, yo por lo menos veo a una mujer que está buena en el Instagram, y yo no le voy a dar like, a menos que sea amiga mía. Porque entonces mi esposa va a decir, ¿y por qué? Coño, a la amiga tuya yo entiendo, a la Jasmine está buena, le di, pero ya yo sé que tú conoces a Jasmine, que son panes y no sé qué. Pero si es una desconocida, le da rechera. Claro, porque ahí está la microinfidelidad, ¿están viendo la diferencia? Pero... Por eso, esto es lo difícil de este término, que nos abrimos tanto. Ya va, es que voy descubriendo más, escucha esto, le da rechera si le doy like a una coña que ya no conoce. Pero si yo veo a una mujer en la calle y le digo que vi a una mujer en la calle que estaba buena, tenía un pantalón morado, una camisa negra, ella me dice, ¿verdad? ¿Y en dónde? En Target, por ejemplo. Vamos a Target. Y ella no se molesta, pero si le doy la... Porque hay una intención detrás. Claro, hay una intención. O sea, si te das cuenta, es más, yo te voy a decir, yo soy el tipo de persona que si hay alguien que está súper chévere, inclusive una mujer, yo le digo a mi novio, mira qué chévere está esa mujer. Yo lo hago porque me encanta saber reconocer la belleza de una mujer. Claro, pero no la deseas, es diferente. Pero que ahí es en donde vamos. ¿Qué pasa también con la monogamia? Es la decisión de lo que tú haces. Desear, miren, señores, quítense la cabeza de la cabeza que uno, cuando está con alguien, dejó de desear. Ah, claro, claro. Desea, uno desea al de al lado, al del otro, al del otro y voltea, mira, nosotros decimos para ver, aunque... Hay gente que desea de más y ejecuta. Ah, bueno, eso es un deseo, eso es una realidad. Entonces, esto para una acción. Entonces, claro, si yo deseo, eso es verdad, su pareja siempre lo va a desear. La diferencia está en voy a desear, pero te enijo a ti. La decisión de estar con alguien es diaria, diaria. Es importante. Es que se para toda la vida, estamos claros de que ya hemos visto que no. Tampoco empiecen una relación pensando que va a fracasar. Claro, no cuesten a perdedor tampoco. Pero hay que construir la relación día tras día. 100%. Y párense todos los días y digan, aun cuando estamos en un proceso difícil, yo decido querer. Sí, yo ahorita estuve hablando de eso con mi esposa, que ya todos ustedes saben que recién dio a Lu y yo le decía, Virgen, es arrecho, también es por el tipo de relación que uno pueda construir, como dices tú, porque eso te lo da también la madurez que vas creando en la relación. Y tú madurez. Claro, porque es que la relación madura no es una relación de 20 años. O sea, la madurez de una relación no tiene que ver con la cantidad de años que tienes con la persona, sino con todos esos preceptos, acuerdos, los criterios que juntos forman dentro de su relación. Y la madurez tuya, que es lo que yo siempre le digo en mis sesiones. Yo primero trabajo lo que implica el ser humano, el individuo, sus creencias, sus valores, sus necesidades. Después trabaja la relación y después trabaja la sexualidad. Claro, pero fíjate que nosotras somos dos mujeres y entre mujeres somos, digamos, nosotros somos necias. Cuando la dos tienen la menstruación, no me quiero imaginar. Ya eso es una cosa hormonal. Mi esposa dejó de tener la menstruación, por ejemplo, por esos nueve meses que estuve embarazada y yo siempre, que era lo primero que te iba a decir, yo siempre la veía embarazada, la celulitis la veía embarazada, la barriga se hinchaba a los pies y yo la veía tan bella. Yo veía tan bella, a mí eso me alborotaba las hormonas, era una vaina loca. Y yo, ajá, bueno, sí, veis, coñas que están buenas y ajá, están buenas y ya. Pero digamos, no la desee nunca más que a mi esposa. Claro, porque está viviendo y eso pasa mucho, inclusive también le pasa mucho a los hombres, aunque parezca mentira, y suene que es obvio porque eran dos mujeres, pero en el caso del hombre también. De hecho, cuando el hombre se convierte en papá, el hombre también le suele bajar los niveles de testosterona. Entonces, porque empieza a haber otras cosas y en lo que tú acabas de decir, el amor se transforma. Sí, claro. Y ahí transformaste el amor en cuanto a toda la parte sexual a ver que ella estaba creando un ser humano. Fíjate que a mí lo que me pasa con la menstruación son muchas cosas. La menstruación para mí es donde yo más me doy cuenta que yo soy una mujer increíble. Yo soy mujer en todos los poros de mi cuerpo, aunque mucha gente diga que soy, ¿cómo es que se llama? Transgénero, huevo, 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 huevo. A mí me viene la regla cada 28 días, es un sangrero. Y sufren. Y eso es una cosa. Y llore como helado. Qué horrible. Y le pregunto a la esposa mía, acá a Ratingo, estoy fea. Estoy fea, ¿verdad? No me digas de nada. ¿Qué te imaginas? Las dos cuando le viene. Mami, horrible. No, Natalie no es tan necia como yo, es necia, pero ella es necia normal. Pero yo, yo me pongo así de horrible con eso. Que si estoy bonita, que si estoy fea, que si no sé qué. Y eso también no ayuda. No, para nada. Al momento de la relación. En el caso de hombre y mujer, es diferente porque solamente a uno le viene la regla. Y el amor debe de entender. Sí, porque yo he hecho broma con que ella es necia siempre, pero cada una tiene sus propias cosas hormonales que te salen. Total, y algo súper cómico que debe pasarle a ustedes, saben que normalmente cuando dos mujeres están muy juntas, o un grupo de mujeres, se sincronizan los periodos. Cállate, claro. Me sincronizo con histeriquita. O sea. Que no vive en mi casa. Y entonces, imagínate, eso pasa mucho. Lo bueno que te pudo haber pasado en el tema de cuando ella estaba embarazada, era que ella tenía las hormonas a mi John. Mi alma, claro. Y tú tenías, en ese caso, era el amor a mi John. Segundo trimestre del embarazo. Esa quiere todos los días, a toda hora y en todo lugar. Tercer trimestre, ya en las últimas semanas, te dices, déjame. Claro, porque no hay en qué posición ponerse. Pero fíjate una cosa, Jasmine, ya para concluir, la monogamia, ¿tú crees que a futuro, corto, mediano o largo plazo, vaya a desaparecer por completo? ¿O vamos a seguir nosotros, los defensores de la monogamia, a darle duro por el mundo? Yo creo que yo sería como tú en ese caso. Y lo que sí les puedo decir es, si ustedes son felices con lo que están haciendo, siganlo haciendo y pregúntense siempre. Recuerden que en la sexualidad, todo es consensuado. Así es. Miren, señoras y señores, la monogamia no es para todo el mundo, oye, porque tiene que tener esa madurez, tiene que tomar esa decisión, con respecto a lo que usted quiere hacer de su vida, y con su pareja. Pero, tampoco es una ecuación sine qua non. Todo puede cambiar, a lo largo del tránsito de la vida, y depende también, con qué persona te estés relacionando en este momento. Gracias, Jack. No, gracias a ti. El aplauso, por favor, para mi querida Jack Hernández. Gracias, chicos, y hemos desvirgado de manera oficial. Mi alma, claro. Esto. Y sin dolor. Nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana. Música 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 Música